El Internet se ha vivido acá, por lo que dijo la gente acerca, un hecho histórico, ¿no? Porque no se había dado este tipo de posibilidades. Hola Fernando, sí, realmente una buena noticia, una linda noticia. Desde el día que creamos la oficina de discapacidad, era a disposición de todos los habitantes de la ciudad, pero fundamentalmente el trabajo en conjunto con las distintas instituciones. La ley del cheque vuelve a traer beneficio a la ciudad. Nosotros en la gestión anterior conseguimos la TRAFI, cuando apenas había salido la ley. A Rodríguez fue una de las primeras que habíamos gestionado, habíamos podido tener la TRAFI para el traslado de personas. Y ahora, a 6 meses, a 250 días de gestión, volvemos a tener una buena noticia, que es con beneficio de la ley del cheque, que es para esta institución, 360 mil pesos que ya están en la cuenta de acercar y que va a ser para cubrir costos, gastos de profesionales, asistencia a los alumnos y que no tienen una obligación de rendirlos rápidamente. Entonces lo pueden ir direccionando a medida que van surgiendo, porque también la pandemia ha hecho que no se puedan cumplir con los programas como lo tenían planificado a lo mejor el inicio de año de esta institución o de cualquiera de las instituciones. Pero bueno, por eso que lo tengan en la disponibilidad del dinero hace a una tranquilidad de poder generar proyectos para beneficio de las personas que asisten ahí. Y trabajar, el compromiso que nos llevamos de ello, de seguir trabajando por la accesibilidad, por la integración, integración de todos los arroyectenses, porque también el que no tiene trabajo también tiene un problema, una incapacidad de poder acceder al trabajo o no tener accesibilidad al trabajo. Entonces tenemos que trabajar entre todas las instituciones para que Arroyito esté unido, estemos juntos y fundamentalmente las personas puedan dar la solución. Algo que se marcaba en la previa, que nosotros gracias a Dios nos llevamos ese registro, donde se habla de la inserción que se está realizando, el trabajo que se viene realizando y que lo marcaba quienes estaban acá. Sí, sin duda, uno lo plantea como el inicio de nuestra gestión. Sin duda que Arroyito siempre trabajó con las instituciones. En su primera etapa, hace 50 años, fue por la educación de la Escuela Carolina Torra García. Después vinieron las instituciones, Renacer, Acercar, la parte privada, Integrar, Comelén, que también son importantes porque los profesionales se han ido formando. Tenemos profesionales en la ciudad, muy buenos profesionales que asisten a los distintos tipos de discapacidad o incapacidades que existen en las personas y que están relacionados directamente con la salud. Y que viene la etapa de la inserción laboral, es decir, ese es el gran desafío de los tiempos que se vienen, sumado a que no hemos dejado de trabajar en lo que tiene que ver con la accesibilidad motriz. Hace poco tiempo, nosotros, al inicio de la gestión, cuando se iniciaron las sesiones del Consejo Deliberante, presentamos un proyecto para que el pavimento en la escuadra que se vaya haciendo, se vaya preservando el acceso a la rampa de discapacidad. Así no tengan la vereda, pero que quede dispuesto, porque si no después tiene que ir el municipio y cortar, o el que hace la rampa tiene que ir y cortar el pavimento. Entonces, seguir disponiendo esta medida. Y como así también la integración laboral, que en esto no vamos a descansar hasta lograr que a través de la Comisión de Discapacidad, que se ha formado nuevamente hace poco, que está establecida por ordenanza, no vamos a descansar hasta armar programas que sean integradores y que nos integren a todos. Interesante, como siempre, gracias. Bueno, gracias, Fernando. Gracias.